No supe hablar, este es más hacia abajo, me he equivocado de teléfono. Acabo de aguantar ahora mismo. Me he relajado. Perdón. Se nota que no hemos ensayado, ¿verdad? Es que no hemos ensayado, ¿no esperáis que esto es en plan D? No, no lo hemos ensayado. Vamos, vamos. No supe hablar ni qué decir, mi soledad, salga tras la ventana. Se me olvidó hasta caminar y sonreír, sin ti ya no siento nada. Los días pasan, siento el tiempo a hoja, sigo rezando porque no estés sola, sé que algún día de estos volverás. No te pienses que olvidé lo que fuimos, las victorias del ayer. Ahora en vilo, en la oscuridad te escribo, de tu amor soy fugitivo, palabras bajo la piel y sombras de papel. Incansable corazón, yo te daré, mi valor y mi fortuna. La distancia sé que nunca olvidaré, tu inamada otra vez llorar. Y cuando solo nos quedan palabras, miro al cielo y espero a que abra, sé que algún día de estos volverás. No te pienses que olvidé lo que fuimos, las victorias del ayer. Ahora en vilo, en la oscuridad te escribo, de tu amor soy fugitivo, palabras bajo la piel y sombras de papel. Aquí me tienes tirado en el suelo, ven a mí y abre las puertas de nuevo, no sé vivir así sin ti, no sé. Y cuando solo nos quedan palabras, miro al cielo y espero a que abra, sé que algún día de estos volverás. No te pienses que olvidé lo que fuimos, las victorias del ayer. Ahora en vilo, en la oscuridad te escribo, de tu amor soy fugitivo, palabras bajo la piel y sombras de papel. Y no te pienses que olvidé lo que fuimos, lo que fuimos, las victorias del ayer. Y no te pienses que olvidé lo que fuimos, las victorias del ayer. Ahora en vilo, en la oscuridad te escribo, de tu amor soy fugitivo, palabras bajo la piel y sombras de papel. Un aplauso para Raquel, por favor En realidad todos los méritos de él que escriben las cosas tan bonitas Y toquen las cartas, papá Un placer ¡Queremos un disco!